hoy estás por presenciar un vídeo realmente escalofriante no se sabe mucho de él ni de la persona que lo grabó pero estamos ante una de las grabaciones más impactantes que te dejará la piel de gallina en el vídeo se nos muestra cómo esta pequeña está jugando en su habitación pero presta mucha atención pues lo que sucederá te dejará helado podemos observar como algo sale directamente desde debajo de la cama de la pequeña cortando así el vídeo sin explicarnos qué sucedió después sin duda uno de los vídeos más aterradores que hemos visto en los últimos tiempos déjanos saber en la caja de comentarios tu opinión y recuerda seguirnos para más contenido atemorizante claro si te atreves